Por eso muchas veces cuando digo, no, tenés chance contra Fluminense, hay que creer, porque pasa mucho por acá, por el corazón que tengás. Ey, escúchame, está todo bien Cano, pero es Zambrano. Y el que no es Zambrano querés demostrarle que te lo podés comer vivo a Cano, o al que sea. Después te ganan por cualidad, pero el tema es decirle, rompete un poquito más el culo de lo debido. Que venga Fluminense te va a ganar, si tiene más cualidad y el plantel de Alianza vale, no sé, por decirte, 10 millones y vale 150 el de Fluminense. ¿Cuál tiene más posibilidad de ganar? Puede pasar, puede pasar. Por eso digo, lo de Alianza con Fluminense, ¿qué? Van a perder. Eso tienen que sentir los muchachos ahí de Alianza o lo de la U, sangre. Alianza es el más débil del grupo, pero que piensen de qué. Oiga, Matute, no es así nomás, ¿eh? Después, bueno, te pueden ganar porque estás más acostumbrado a esta competición, no sé. Pero creo que pasa por ahí. Aparte son experiencias inolvidables.